Miles de personas han abandonado Han Yunus en el sur de la Franja de Gaza luego de la orden de evacuación emitida por Israel. La ONU estima que hasta 250.000 se ven afectadas por esta orden. Mientras, el martes, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la UMRA, informó de nuevos mordeos en la localidad. La orden de evacuación abre la puerta a una nueva operación terrestre en Han Yunus, a pesar de que Israel había dado por neutralizadas a las milicias palestinas en abril. Según la media luna roja palestina, la pasada madrugada se produjeron bombardeos en Han Yunus que dejaron media docena de muertos. Casi dos millones de gazatíes se han visto obligados a dejar sus hogares por los ataques de Israel desde el inicio de la guerra que Israel lanzó como respuesta a los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre. Con la batalla por Rafah aún abierta, los israelíes han tenido que enviar de nuevo tropas a Soyeye, en la ciudad de Gaza, y a Han Yunus, donde han lanzado una orden de evacuación que ha provocado la salida forzada de 250.000 personas en apenas 48 horas, según las cifras que está ofreciendo Naciones Unidas. Pese a la enorme diferencia de fuerza, Hamas resiste. Con una lucha urbana de baja pero constante intensidad, y sus líderes siguen dirigiendo las operaciones desde los túneles. Han Yunus vuelve al punto de mira de los militares que ordenaron el desalojo de Al-Qarara, Bani Suhaila y otras zonas del este de esta ciudad donde nació Yahya Shinwar, cerebro de los ataques del 7 de octubre y el objetivo número uno del ejército de Israel. Uno de los lugares afectados por la orden de evacuación es el hospital europeo, de donde, según la Organización Mundial de la Salud, se han autoevacuado 270 pacientes hacia el hospital al-Nasir. Con este nuevo desplazamiento forzoso de 250.000 personas, el ejército considera que 1,9 millones de palestinos de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se encuentran ya en la designada como zona humanitaria, ubicada en el área costera de Almawashi, algunos barrios occidentales de Han Yunus y Dere al-Balaj, en el centro de Gaza. Las condiciones de vida en esta zona humanitaria, según siempre las palabras de Israel y los servicios allí, son muy escasos y por eso los israelíes han anunciado un plan para reparar el servicio eléctrico que permita operar a la planta desalinizadora y proporcionar de esta manera 20.000 metros cúbicos de agua por día a esta zona humanitaria. Pero hay que esperar con cautela para comprobar que estas palabras se conviertan en hechos, porque hasta ahora el ejército de Israel, como se ha denunciado una y otra vez desde la comunidad internacional, ha recurrido al hambre y a la sed como armas de guerra. ¡Gracias!